El park, ya va a comenzar Gostrim Park West, entró el 8, power back, segundos apenas, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha Misty Tyne a tomar la primera colocación, ataca para el segundo Drew Sheetman, se acomoda en el segundo y por la parte externa el 7, Stay of Mine, trata de meterse en la pelea, en el cuarto por la parte del centro de la cancha, se viene acomodando Noble Way, luego viene apareciendo por la parte interna el ejemplar Winston Way, junto a él aparece el número 1, Master Dizzler, en el penúltimo está el ejemplar power back, mientras que Compass Course está en la última colocación, domina Misty Tyne, el número 3, ataca por Ferestain of Mine, se acomoda un cuerpo en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, ataca ahora desde el tercero Noble Way, al cuarto intenta meterse en la pelea Winston Way por la parte interna, hace lo propio desde el fondo por la parte interior de la cancha, Master Dizzler, luego se viene quedando el número 5, Drew Sheetman, mientras que el 4, Compass Course, continúa en la última colocación, Misty Tyne está en punta, lo busca por la parte, el centro de la cancha, Stay of Mine, y por fuera Noble Way que trata de comprometerlo cuando ingresan ya a la recta final del over el par, domina Misty Tyne, Noble Way sigue buscándolo por la parte, el centro de la cancha, Misty Tyne se defiende en punta, Noble Way está en cuerpo y se sigue acercando, Noble Way contra Misty Tyne que está crecido en la primera colocación, domina Misty Tyne, insiste Noble Way, pero que va, se le viene de punta a punta el número 3, ganó Misty Tyne, una gran carrera, segundo para Noble Way, tercero el 7, Stay of Mine, cuarto para Winston Way. Gracias. Gracias.